Hoy me desperté con esta canción sin música, con el cauce de su correntada sin rumbo. Y el viento sonaba a piedras con sangre, a chasqueo de llamaradas, a todo y a nada, a todo y a nada, y hoy, 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 es que esa soy yo, una hembra sin humanidad. De piedras soy, soy su caos, soy la pena de esta humanidad, con brillo de lentejuela, soy su caos, porque soy mujer de fuego, con el fuego entre las piernas. Me desperté con este verso simétrico, sin flores frescas para adornarle la mesa. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi madre plantaba llamas secretas. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá plantaba bosque de llama, llama secreta, llama del bosque. Con la carta oculta, es que se olvidó jugar mi abuela, abrazo mis pechos, encuentro mi fuerza en mi cuerpo vivo. Doy gracias al viento, por el orgasmo y su música mágica, por su jadeo que mueve y ordena al mundo. Por el caos creativo que palpita en el útero, barco, caverna, matista, y sí, y barco, caverna, matista. Que cantas en el útero, que todo lo tiene, que todo lo retiene, que todo lo contiene. Y me desperté con este verso simétrico, sin flores frescas para adornarle la mesa. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi madre plantaba llamas secretas. Y descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá plantaba llamas del bosque, bosque más secreta, bosque de llama. Y descubrí miasma, María,셨어요. Y descubrí miigkeiten, descubrí el jardín de las madres selvas, donde mi mamá, con mí su trozos, donde mi mamá, fallait abierto y estas días muy para no tener comprendimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!